Bienvenidos a mi canal, yo soy Karla, por quienes no por acá y aún no me conocen, le doy la bienvenida a esta hermosa familia Bueno mis amores, en el video anterior les dije que iba a empezar a ser emprendedora en Fuller Hoy me llegó mi primer pedido y quiero abrirlo con ustedes y comenzamos con este video Y les voy a mostrar lo que me llegó, es mi primer pedido y comenzamos Mi asistenta Mira primero les voy a mostrar como venían en el libro Y luego les voy a poner como venían, miren, así venían en el libro, son estas tacitas de cochito Y creo que llegaron, acá se los voy a mostrar Acá están, no las voy a abrir, se los voy a mostrar mucho Miren, no las voy a abrir porque pues son de mi clienta y pues quiero que le lleguen empaquetadas y así Pero tienen muy buen tamaño, la verdad están muy bonitas En la cámara no se aprecia, pero es como un rosita bebé No se aprecia muy 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 bien, pero es un rosita bebé, pero muy muy bonito Y son cuatro tacitas Y por segundo nos pidieron este que está aquí, este, 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 este que está aquí Y ahorita se los voy a mostrar Viene así, viene en una cajita muy good Y miren, miren, así, y aquí está su agarradera Pero no lo voy a abrir porque como les digo pues son de mi cliente Tiene muy buen tamaño la verdad, para unos hot cakes, unos huevitos Sí, tiene muy muy buen tamaño Por este nos llegó, nos pidieron este también, miren Vean, son para hacer paletas con esta calorcita que se viene Y veremos como nos llega Miren, tienen muy muy buen tamaño Los colores están muy bonitos Vean, para hacer unas paletas de helado naturales Y son seis, pero están súper súper bien por el precio que costaron Nos pidieron esta garrita Vean, que trae sus cuatro vasitos La verdad son súper lindos Los colores me gustan Y por el precio está súper bien A ver, cómo nos llega Es esta, pero igual aquí trae los vasos Ahí se pueden observar, miren Uno, dos, tres, cuatro Pero igual pues como les digo no la voy a abrir Porque se los voy a entrar a mi cliente Pongan aquí abajo cuántas veces he dicho esto Un poquito de belleza y todo eso Es como vienen en caja Y es esta caja de cartoncito Que viene así, cerradita, selladita y todo Y vamos a ver qué nos llega Ay, no puedo Ay, no puedo Este, este es el fin Y ya lo vi Porque abrí la cajita Miren, así viene la presentación Es para el dolor de espalda Es un gel Alcanforado con romero Miren, vean Así viene la presentación Y pues Que huele Vamos a ver Sí huele Uy, es fuerte Nos encargaron Esta colonia de niños Esta Y vamos a ver Sí huele rico Es esta Miren En presentación Sí pensé que iba a venir Un poco más grande Acá dice que son 70 mililitros Pues sí, tiene un tamaño Considerable como para un bolsillo Pero así viene Miren Wow, sí huele rico También nos pidieron Estas de acá Estas 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 de aquí Dos Y Son Estas Pues tienen muy buen tamaño Y la verdad Huelen bien rico Así Es Carla Mucos También nos encargaron Este negro Este negro de acá Y este rosita Estos dos Y pues tienen un súper precio Y huelen súper rico Yo ya los he usado Y vean Así es la presentación Así es la presentación Este rosita bebé Este es como rosita bebé Y ya pues el otro Es el negro Y así Cargaron estos de acá Dos cafés Son lápiz Son delineadores Dos cafés Y uno negro Y Acá están La verdad Tienen muy buen tamaño Aquí están los dos cafés Y el negro Y también nos encargaron Este 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 Lucía Méndez Este nos encargaron El rosita Y Así viene su cajita Y vamos a ver La presentación Este sí lo podemos abrir Porque viene la presentación Ay miren Qué linda la presentación Miren Y vamos a ver Qué tal huele Huele muy Muy rico Creo que mi clienta Va a quedar Súper satisfecha Y también nos pidieron Este miren Miren Está hermoso Es un gato Que se llama Gato maneki Y También les voy a mostrar Cómo viene Es Sí Viene su cajita Pues tiene buen tamaño Pensé que iba a ser más pequeño Pero tiene buen tamaño Acá dice Que si lo aprietas Emite un sonido Ay se me perdió Pero sí Creo que sí decía Que si lo aprietas Emite un sonido Este yo se lo pedí A mi hija Porque ella le gusta mucho Este tipo de cosas Sí Dice Emite un chillido Al apretarlo Entonces Este sí Lo podemos abrir Vamos a ver Cómo viene Vean Está bien lindo Vean 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 Está bien hermoso Ay le va a gustar a Mason Y yo creo que Ashley Se va a quedar sin él Porque miren O al gato Y también pedimos Este tinte azul Este de acá Y ya nos llegó Este empaque Que la verdad Tiene buen tamaño Hace mucho Compré uno Pero venía como En un botecito así Y ahora sí viene En un buen tamaño Y es azul Y por último Nos vienen Nuestros dos folletitos Para empezar a vender Otra vez Que para la simple vista Se miran muy lindos Me gustan Están recibiendo Están muy bonitos Y Ya casi es tuyo El juego Ya este juego Ya es mío Y por acá Vienen más Premios Creo este Me va a llegar En la campaña Que sigue Me va a llegar En la 24 Pero la verdad Están muy muy buenos Los premios Por acá Me llegó Este folletito Que creo que son Ofertas Para que yo pueda Comprar e invertir Le vamos a usar Una ojeadita Viene también Este para que yo Anote lo que vendí Las páginas Los códigos Y las cantidades Y los precios También viene Este otro Mujeres fuertes Grandes descuentos Este Este también Está bien Es para nosotros Para poder invertir Y por acá Vienen los puntos Que voy acumulando Para los premios No sé si se alcance a ver Y Por acá La verdad Hay muchas cosas La increíble transformación De tu vida Comienza aquí Pues acá Hay un cataloguito Para que lo lea Las emprendedoras Todo eso Y por último Y por último Viene nuestra factura De lo que tenemos Que pagar Y bueno Amores Hasta aquí El video de hoy Si te gustó No olvides dejarme Ese lindo like Y un bello comentario Aquí abajo Si tú fuiste Vendiste O eres Emprendedora De Fuller Podemos apoyarnos Acá Con consejitos Y Sin más Que decir Nos vemos en un próximo video Ah Espera Y no olvides suscribirte Es gratis Fácil y rápido Hazlo aquí abajito Activa la campanita Notificaciones Para que el señor YouTube Te avise cuando yo Suba un video Y ser los primeritos En verlo Y ahora sí Nos vemos en un próximo video Chau chau Chau